Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Indie Grace Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie de Curiosidad Científica, bienvenido otro día más, mi gente. Aquí su programa de curiosidad. Con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela, dando las gracias a todos los que le dieron play por primera vez. Y más aún, a los que le siguen dando play semana tras semana. Les agradezco un montón, se les quiere un montón, ¿verdad? Para que sepan, les doy muchos besitos, mucho amor. Hay que empezar esto con amor y cariño, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar de un muchachito que para mí es muy, pero muy importante para la física que conocemos hoy en día. Y la astronomía, papá. Y este muchachito de tu, ¿sabes quién? Giovanni Cassini. Cassini, Cassini, a lo mejor han escuchado eso por ahí. Cassini, ¿verdad? A lo mejor el nombre de Giovanni. Y no es Giovanni Vázquez, no, es Cassini. Cassini, ¿sabes? Fue un notable astrónomo y matemático italiano nacido en 1625. Y que acabaría por dar una, ¿verdad? Aportación bastante significativa para el desarrollo de la astronomía en su tiempo. Y para mí, que para nuestros tiempos. Porque hay algo bien brutal con Cassini que sucedió que yo creo que está fuera de liga. Giovanni Cassini, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué no se puede empezar por el final? ¿O podemos empezar por el final? Maybe. En algún momento suceder. Giovanni Cassini nació el 8 de junio de 1625 en Perinaldo, Genova. Que es actualmente Italia. Italy. Su padre se llamaba Jacopo Cassini. Jacopo, papá. No, Jacobo. No, Jacobo Morales. Jacopo Cassini. Y su madre, Giulia, Crovesi. En 1648, papá. Giovanni Cassini comenzó a trabajar en el observatorio de Pansano. Donde se quedaría hasta el 1669. Oh, donde se queda la pizza que me como yo. En mi panzana. En 1650. Dando un poquito atrás. Cassini se convirtió en profesor de astronomía en una universidad de Bolonia. Pero en 1669 se mudó a Francia por invitación del rey Luis XIV. Y allí se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias de París. Papá de París. O de Francia se mudó para París. ¿Verdad? Que está en Francia. Lo que quería decir es que de Italia se mudó a Francia. Italia es completamente, un país completamente diferente a Francia. Que es donde está París. Ok, muchachito. Estamos bien. Olvídense de mis revolucionarios. En 1671 fue nombrado director del Observatorio Astronómico de París. Y quedó en esa función hasta su muerte. Ese muchachito. Se quedó el resto de su vida en Francia. Sobre el astrónomo Giovanni Cassini descubrió cuatro satélites del planeta Saturno. Yappeto en 1671. Reya en 1672. Tetis en 1684. Y ese mismo año Dione en 1684. Corillo. Pónganse a pensar. Pónganse a pensar con las herramientas, ¿verdad? Con los instrumentos de aquellos tiempos. Este muchacho estaba viendo los satélites naturales de Saturno. O sea, de las lunas de Saturno. Wow. Brother, súper brutal. Yo tengo un telescopio más o menos. No es un gran telescopio. Pero por lo menos puedo ver los planetas y esas cositas así. Incluso Júpiter. Yo veo hoy en día las lunas de Júpiter. Es sencillo. Pero yo las veo como puntitos. O sea, yo las veo como un puntito bien pequeñito brillante. O sea, yo no las puedo ver a sus características en nada. Imagínense en ver las de Saturno. Que es un planeta más lejos todavía. O sea, está bruta las observaciones de él. So. En cuanto al planeta Saturno. En 1675. Cassini observó que sus anillos no poseían una superficie continua. Pero tenían una región vacía. Que así dividía los anillos A y B. Y a que tú no sabes cómo se le llaman esas. ¿Verdad? O cómo se le llaman a esa división entre los anillos. Se conoció como la división de Cassini, papá. ¿Por qué? Pues porque Cassini. ¿Por qué Dios? Bueno, papá. Y un boquete entre medio de eso. El descubrimiento del gran. De la gran mancha roja de Júpiter. ¿Verdad? Lo que nosotros conocemos como el ojo. El ojo de Júpiter. Que en verdad es una tormenta de cientos de años. Que no ha parado. O sea, es generalmente atribuida a este astrónomo. A Cassini. Descubrían. ¿Verdad? El descubrimiento que se habría hecho en 1665. Pero sin embargo hay un detalle con ese descubrimiento. De la mancha roja o el ojo. ¿Verdad? Que es de Júpiter. Y es que este descubrimiento también es a menudo atribuido a Robert Hooke. En 1664. No significa que Cassini no lo haya descubierto. Lo que significa es que. Acuérdense que en aquellos tiempos. No es como ahora. Que yo le puedo escribir a mi amistad en España. Y yo estoy acá en St. Petersburg. En un segundo. O sea, en aquel tiempo la información tardaba en llegar. Y muchas de estas personas escribían el libro. ¿Verdad? Que le decían el libro. Artículos. Etcétera. Sobre estas cosas que ellos descubrían. Y estos cálculos que ellos hacían. Y tardaba tiempo. Tardaban meses. En llegar de un lado a otro. Pero eso no necesariamente es que se copiaban unos de otros. Sino que los descubrían individualmente. Y daba la casualidad como que. Ah, ok. Si este muchacho ya había escrito sobre eso anteriormente. Ah, mira. Ok. Que chévere. Pero Giovanni Cassini. No solo eso. Papá. Estas son de las cosas que a mí me vuelan la cabeza. Giovanni Cassini determinó el tiempo de rotación del planeta Marte. Del planeta Júpiter. Y la distancia entre la Tierra y Marte. Coricho. Pónganse en a pesar. Este muchacho determinó el tiempo de rotación del planeta Marte. Y por lo menos. Información que yo he encontrado. Es que del planeta Marte. El tiempo de rotación. Él lo tenía equivocado por solo 3 minutos. Corillo. Los cálculos de él estaban súper bien para aquellos tiempos. ¿Sabes? Wow. Hace 400 años. Casi 350 años atrás. Ah, brother. Brutal. ¿Sabes? Eso está súper brutal. Y no solo eso, Corillo. ¿Sabes? No solo eso. Con la ayuda de su colega John Richard. Cassini midió la triangulación. ¿Verdad? La distancia a Marte. Y obtuvo el tamaño del sistema solar, Corillo. Escuchen esto. Con una precisión. Que es solamente un 7% menor del valor reconocido actualmente. ¿Qué te dice eso, muchachinguis? Que este muchacho fue accurate por 93% del tamaño del sistema solar que entendemos ahora. ¿Qué con simple y sencillamente observaciones y cálculos matemáticos que él hizo? Ni siquiera con sondas, con telescopios espaciales, ni con las computadoras que tenemos hoy en día. No, no, no. Él con su cabecita bonita y sus observaciones logró tener el 93%, ¿sabes? 93% del tamaño del sistema solar. Esto es tal carente. ¡Qué brutal! Corillo. Pero la diferencia, que esto es más buena cabeza todavía, la diferencia, que él no la pegó 100% se debe, entre otras cosas, es que en ese tiempo se consideraba que la velocidad de la luz era infinita. Si ese muchacho hubiese tenido el conocimiento de la teoría de la relatividad de Einstein de los 300.000 kilómetros por segundo, lo hubiese roto en aquellos tiempos todos los cálculos matemáticos, brother. Brutal. Ser lo brutal con eso, Corillo. Es que descubrió los cambios de las estaciones, ¿verdad? Estacionales de Marte y midió su periodo de rotación, así como el de Saturno. O sea, a principios del siglo XVIII, cuando, gracias a cálculo diferencial y a observaciones de mejor precisión, ¿sabes? Gracias a estos cálculos y procesos de medición de Cassini, ¿sabes? Estas mediciones de Cassini contribuyeron a reforzar la teoría de la gravitación de Newton. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal, Corillo! Por si no lo sabían, Cassini fue contemporáneo con Newton. Corillo, Cassini fue contemporáneo con Newton y estaba bajo la tutela del mismo, ¿tú sabes quién? Galileo Galilei, ¿sabes? Galileo murió alrededor de 2646, por ahí, si no me equivoco, creo que es 43 o 46, que fue el mismo año que Newton nació. Y Cassini nació unos 20 años antes, pero vivió durante toda esa temporada que Newton estuvo vivo. Eso está súper brutal, ¿sabes? Lo brutal con esto es que gracias a estos logros y descubrimientos, ¿sabes? En homenaje, ¿verdad? A Cassini, se le asignó su nombre a una sonda espacial enviada al planeta Saturno para estudiar las lunas de Saturno y Saturno. So, la sonda Cassini, o Cassini-D, ¿sabes? La misión espacial no tripulada del nombre como tal que era Cassini-Huygens. Pues era la división de dos diferentes científicos y la principal es Cassini. Y hoy en día, como que era cuando tú hablas de, ah, Cassini, se hablaba de misión Cassini, no se le menciona ni siquiera Cassini-Huygens. So, corillo, este astrónomo quedó, ¿verdad? Se fue quedando ciego cada vez más hasta el 1710, que ya estaba casi completamente ciego. Y Cassini, ¿verdad? Acabó muriendo el 14 de septiembre de 1714. Ahí está. Wow, corillo, qué brutal, qué brutal es esta información. Díganme ustedes si esta información no está súper, súper volando cabezas. Otra cosa brutal, que muchas cosas que suceden como con Galileo, Cassini y toda esta gente, muchos de estos, ¿verdad?, que estudiaban el espacio y estudiaban, ¿verdad?, que eran astrónomos en aquellos tiempos, muchos de ellos se quedaban ciegos. Pero es porque ellos hacían observaciones del sol directas, ¿sabes? No se entendía, o todavía no, ellos no entendían que el sol te podía dejar ciego, te quemaba, literalmente te quema. No te quemaba, te quema. Tú no mires nunca al sol directo. O sea, y estos muchachos hacían sus anotaciones y observaciones del sol mirándolo directamente, para tratar de entenderlo. ¿Sabes? Por eso es que sucedían estas cosas, loco, y eso está súper brutal. Eso está súper, súper brutal. Esta información la saqué de biografía.com, de biografía y algo más punto com, y de es hispano punto biografía. So, ahí lo tienen mi gente. Gracias a todos los que están aquí conmigo hoy, gracias a todos los que le dieron play por primera vez, vayan y búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, y vayan y búsquenme en Twitter, como Curiosidad C-T-F-K Podcast, ¿verdad? Curiosidad C-I-T-F-K Podcast en Twitter. Y también, corillo, vayan y busquenme en mi libro en Amazon, Curiosidad Científica, El Universo en Aroz con Abichuela, o me pueden tirar al inbox en Instagram o Twitter, si lo quieren autografiado. También pueden darle al link aquí abajo, en la descripción, que es Anchor Listener Support, y pueden dar desde 99 centavos al mes, ¿sabes? Para ayudar con este podcast, y el sistema de sonido, y el sistema que utilizo para grabar, que hay que pagar todas estas cositas, incluso una nueva interfase que tuve que comprar, porque no me estaba cogiendo los micrófonos. So, cositas así ustedes ayudan y aportan para que tengan este programa, ¿sabes? También les quiero decir que es la mejor manera, o sea, porque no todos podemos aportar 99 centavos al mes, pero ¿sabes qué puedes aportar? Un share y un rating, y compartirlo, y dárselo a sus amigos, y decirle, mira papi, mira que cosa más brutal acabo de encontrar, un podcast que me hace sentir como que esto es mucho más fácil de lo que yo pensaba, y cosas bonitas, y así seguimos creciendo. So, gracias Curios nuevamente, y como siempre recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos! Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica. Curiosidad Científica Gracias por ver el video